Bueno, en lo que tiene que ver con el barrio Padre Carlos Mujica, ayer les leíamos en la carta el documento que presentó el Comité de Crisis del barrio Padre Carlos Mujica, las exigencias hacia el gobierno de la ciudad para que aumente las prestaciones, se está empezando a realizar el relevamiento sobre comedores y merenderos que no cuentan con asistencia hasta el día de hoy, los que no son reconocidos oficialmente por el gobierno ahora están siendo relevados, comenzaron ayer y es de esperar que la próxima semana, ojalá sea a partir del lunes, empiecen a recibir la asistencia que corresponde para poder atender a las vecinas y a los vecinos. En el día de hoy y en el de mañana, al menos 63 comedores y merenderos que integran el Comité de Crisis del barrio Padre Carlos Mujica, van a reforzar y van a salir a instalar ollas populares en distintos sectores del barrio, justamente con la idea de visibilizar, por supuesto, seguir la atención como hacen todos los días, de darle de comer ese gesto solidario, de darle atención a las vecinas y vecinas que peor le están pasando y también le suman en este caso, se le suma este caso y nosotros nos sumamos y adherimos a esto de hacer lo ya popular para visibilizar y reclamar, exigir que a la brevedad, de manera inmediata, el gobierno de la ciudad se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, en lugar de gastar miles de mangos en barbijos, si es que los gastó, en lugar de gastar millones de pesos en armamentos, donde sí los gastó, bueno, en lugar de hacer eso pongan alimento y elementos de protección sanitaria en los comedores, en los merenderos, en los barrios populares, que ahí se necesita de verdad. Así que estarán atendiendo hoy, después el lunes vamos a mostrarles imágenes de cómo es la jornada.